Con un artefacto explosivo de fabricación casera fue detenido un hombre de 35 años de edad en la colonia Foviste Miravalle de Tlaquepaque. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue detenido con un artefacto explosivo de fabricación casera. Su captura ocurrió por parte de elementos del ejército mexicano y de la policía de Tlaquepaque en calles de la colonia Foviste Miravalle. El convoy de seguridad denominado Titán se desplazaba por esta colonia cuando observó al individuo, quien al ver la autoridad intentó escapar arrojando la bolsa al piso. Tras darle alcance y detenerlo, también aseguraron la bolsa en cuyo interior se localizó un artefacto explosivo sólido de fabricación casera tipo niple. Personal del grupo antiexplosivos TEDAX de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudió hasta el sitio para desactivar dicho artefacto dentro de un contenedor especial. El ahora detenido, junto con el objeto asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde determinarán su situación legal. Para Imagen, Martín Patiño Segura.